Ojalá no le quede grande el título. Pablo Beltrán sobre Mancuso como gestor de paz. El jefe del equipo negociador del ELN, Pablo Beltrán, habló a propósito de su llegada a Bogotá después de 31 años para instalar el Comité Nacional de Participación en el marco del proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Beltrán habló de temas específicos y de la gran importancia nacional como lo son las extorsiones y atentados a la Policía Nacional, los cultivos de coca, el cese al fuego y su perspectiva del presidente Petro. Entre otras cosas, el jefe negociador del ELN se refirió a la decisión del presidente Petro de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Según Beltrán, él ya hizo unos primeros pinos en justicia y paz. Dejaron, que me acuerde, cerca de 15.000 noticias criminales de lo que ellos dijeron de esas noticias criminales solamente involucra al ejército y a la policía. Las otras 13.000 son empresarios, ganaderos, dueños de medios y no han pasado nada con esa confesión. En ese sentido, indicó que no hay certeza sobre la nueva información que podría dar. La expectativa es saber quién dio la orden de todo lo que él hizo. No se sabe si lo va a decir o le va a buscar curvas. Por último, fue tajante al decir que ojalá no le quede grande el título.